Bien, 10 con 34 minutos de la mañana, amigo, vamos ahora a abordar el tema municipal. Vamos a iniciar un bloque de escuchar las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Lima. Empezamos el día de hoy con el doctor Enrique Cornejo, candidato a la Alcaldía de Lima en el 2018 por Contigo Ciudadano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, María Jesús. Está en pleno trabajo de recolección de firmas para inscribir Contigo Ciudadano, ¿no? Sí, hay que cumplir lo que dice la ley y la ley hoy dice que tenemos que recolectar al menos 298 mil firmas para Lima. Para Lima, 298 mil firmas. Lo que significa que debemos recolectar 400 mil porque siempre hay un margen de error en el llenado. Yo espero que en el futuro o no haya el requisito de firmas o hagamos el biométrico con el dedito nada más y listo. Y eso es lo que se está viendo en el Congreso. Ojalá. Justamente, en estos días. Bueno, ¿qué propuestas? Especialmente usted ha dicho el tema del transporte, el caos vehicular que vivimos los capitalinos y los limaños, por ejemplo. ¿Cómo mejoraría las quejas que hay en el corredor azul? Bueno, en primer lugar, Lima tiene que tener un sueño, un norte, un objetivo. Hasta ahora no lo ha tenido y creo que nos merecemos tener un plan. Que no solamente lo haga un solo alcalde, sino todos los alcaldes que vengan en los próximos 30 años y que sigan ese plan. Entonces, en el transporte. Hoy día dedicamos tres horas de nuestro día en promedio al transporte. En promedio quiere decir que algunas personas... Entre ida y vuelta. Entre ida y vuelta. Los trincantes también tengan su creatividad aquí. Voy a regular el giro a la izquierda. Ahí voy a borrar 10 minutos nada más. Solamente regulando el giro a la izquierda. A ver, se trata de que el giro a la izquierda debe desalinear a la izquierda para voltear. Pero los vehículos se ponen en segunda y tercera fila para hacer la izquierda. Y la direccional. Y la direccional. Regulando solamente eso, tenemos que los que van de frente van a poder borrarse algunos minutos por semáforo. Y otra cosa más. Voy a regular el paso de los camiones en una punta. Perfecto. Y eso implica otras medidas. Que no van por las vías que van, digamos, los vehículos particulares. Particulares. En una punta. Pero para eso necesito habilitar terrenos en las entradas de Lima para que los camiones se estacionen mientras no los dejamos entrar. Perfecto. Y segundo, tenemos que conversar con el comercio. Y con la policía para que de madrugada se haga el trabajo logístico que los camiones realizan. Ah, perfecto. En horas de la madrugada. De manera tal, como sucede en París, en Barcelona y en varias ciudades del mundo, pues los camiones hagan su trabajo mientras nosotros dormimos. Excelente. Y así no se junta la carga pesada con los otros vehículos y mucho más todavía en hora punta. Mientras tanto, hay que tener una autoridad autónoma que maneje todos los temas con un criterio integral. Que sea independiente incluso de la municipalidad. De manera tal que pueda trabajar técnicamente y con autonomía. Segundo, creo que necesitamos tener en todos los distritos serenos que ayuden el tránsito. Pero ninguna autoridad autónoma va a funcionar totalmente alejada de la municipalidad metropolitana de Lima. Bueno, yo planteo que el municipio debería tener un asiento en el directorio. Ya. Estamos hablando de la autoridad del transporte. Del transporte. De la autónoma para el transporte. Pero para el tráfico, Lima Metropolitana tiene que ser el gran rector. ¿Y el Callao? No, el Callao en la autoridad autónoma podría estar. Podría estar, claro. Debería, ¿no? Pero en los temas ya del tráfico en Lima, yo quiero copiar un poco al Callao. Ajá. ¿Por qué razón? El viaje, ¿no? Cuando cruzamos el límite hacia el Callao, todos cumplimos las reglas. Exacto. Nos fumamos, nos usamos el celular. Y vamos a menos de 60 kilómetros por hora. Ya. ¿Qué es lo que pasa con Lima? Que no están las cámaras. Ya, perfecto. Que no funciona. Hay que poner las cámaras y hay que ponerle la videovigilancia. Punto. Perfecto. Eso implica autoridad y un poquito de seguimiento. Usted ha dicho que va a reducir de tres horas a media hora la devolución del tiempo. No, que voy a devolverle media hora a cada quien. O sea que vamos a bajar, como mínimo, de tres horas a dos horas y media. Y si las cosas van bien, con las medidas de ingeniería de tránsito, de tres horas a dos horas. ¿Cómo articular los sistemas del transporte, el corredor, el metropolitano, el metro de Lima? Primero, no poniéndole nombre ni color político a cada obra. Que el metro es de fulano, que el corredor es de sutana, que el otro... Uno es del apretro, el otro es de Susana y otro es de Castañeda. Sí, pues, hay que tener un sistema integral que sea de los ciudadanos. En primer lugar, el gobierno nacional tiene que adelantar y acelerar las obras de la línea dos y ojalá pronto licitar la tres y la cuatro del metro. Correcto. En segundo lugar, el municipio de Lima debe ampliar las líneas del metropolitano. El metropolitano debe llegar hasta Puente Piedra, ¿no? Al norte. Y debe completar en los otros extremos de la ciudad sus servicios. Y, además, los corredores deben funcionar, los corredores alimentadores e integradores. Ese conjunto de acciones, más los trenes de cercanía que el presidente Kuczynski quiere poner en marcha y que entiendo está conversando ahora en Francia sobre este tema... Y lo conversa en China también. Muy bien. Lo importante, sean chinos, sean franceses, que lo hagan pronto. Así es. ¿Por qué? Porque los trenes de cercanía son los que acercan a las poblaciones que están en la periferia al centro de la ciudad. Exacto. Entonces, uno podría ir el mismo día a trabajar al centro de la ciudad y regresar a su casa a dormir. Perfecto. Los trenes de cercanía, pero ahí para ellos se requiere la infraestructura. Pero, por supuesto, el tren de cercanía tiene la ventaja que es la superficie. El metro va por abajo o por arriba y los corredores van por... Como en Santiago, por ejemplo. Es una maravilla. Como en Buenos Aires, como en Sao Paulo, como en Barcelona. Lima es una de las ciudades que está tras la área. Perfecto. Hay una serie de problemas que realmente tiene Lima y, por ejemplo, hablamos de los anillos viales, cómo se van a recuperar los espacios públicos, los escándalos que han salido en el caso de CERPAR, o sea, varias cosas. Yo soy un convencido de que la ciudad tiene que pensarse en función de las personas y no de los vehículos, ni del fierro, ni del concreto. ¿Qué significa esto? Costa Verde. Hoy día es una vía alterna para los vehículos que están con problemas arriba, van por abajo supuestamente más rápido. La Costa Verde debe ser un espacio para nosotros, para tener mar para nosotros, para tener espacios de recreación para nosotros. No para salvar el tráfico, ¿no? Y, consecuentemente, además tiene que ser seguro, hay que estabilizar esos taludes. Eso lo se acedió cuando fui ministro de Transporte. Hemos estabilizado muchos taludes en el Perú y me parece insólito que unos taludes que están en cuatro kilómetros y medio no puedan estabilizarse con el peligro que eso significa. En segundo lugar, hay que intangibilizar la playa. Yo no estoy de acuerdo con dar autorizaciones en la playa para más restaurantes y más edificios. Pero está lleno de restaurantes, de edificios. Sí, pues, pero todavía hay zonas vírgenes que deben intangibilizarse. Bueno, eso depende de las municipalidades, ¿no? El trabajo que se va a hacer también con las municipalidades. En la Costa Verde, ¿no es cierto? Y recuperar el centro histórico, que es una maravilla. Bueno, también el centro histórico. Quería hablar del vaipal 28 de julio, por ejemplo. ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, el vaipal... ¿Cuál es la propuesta? Bueno, el vaipal 28 de julio fue un, vamos a decirlo así, un objetivo personal del señor alcalde Castañeda. Y eso ocurrió en el debate que yo tuve con él. Porque yo le atribuía a su campaña que él no había hecho un plan exacto. Un plan de técnica. Que no tenía obras. Entonces, él me dijo, hay dos obras, usted está equivocado. El vaipal 28 de julio y el monorrel. El monorrel era imposible. Porque el monorrel estaba puesto supuestamente sobre una línea del tren. ¿Cómo vamos a hacer dos obras similares en el mismo lugar? No, es imposible. De manera que eso no tenía sentido. Un asesor lo llevó al error. Pero 28 de julio sí era su objetivo. Y logró hacer el vaipal 28 de julio. Pero la obra está hecha en medio de la nada. Es decir, uno cruza 28 de julio y se encuentra con un semáforo. Y 30 minutos de espera en tiempos de hora punta. ¿Qué debe obligar a esto? A un planificado manejo de la ciudad. Si tiene que hacerse bypases. Si tiene que hacerse corredores. Si tiene que hacerse orejas. Si tiene que hacerse, en algunos casos, viaductos elevados. Pero eso debe responder a un plan. No a un capricho. Habría que saber después, más adelante, también qué equipo lo va a acompañar. Porque si necesita un plan urbanístico, un plan estratégico. Que por fin Lima deberá tener bien pensado, bien organizado. De acuerdo a las necesidades de la gente, también. Es decir, que nos garantiza Contigo Ciudadano. Bueno, en primer lugar, Contigo Ciudadano no cometerá el error de pensar que estamos inventando todo. El famoso complejo de Adán en política. Todo empieza con nosotros. Hay buenas cosas que hay que aprovechar. Por ejemplo, la señora Susana hizo un plan con M, Plan 2035. Que al señor Castañeda no le interesó. Yo recuperaré el plan. ¿Qué parte de ese plan, por ejemplo? Por ejemplo, en el transporte hay muchos temas buenos. Por ejemplo, en el ordenamiento y desarrollo urbano hay muchos temas buenos. Se abren los trenes de cercanía allí también. Correcto. O sea, hay temas que pueden converger y que no tienen color ni nombre político. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. No le importa el color político, sino que le solucione la vida. Que el tráfico no sea un tema tan complicado. Hay una serie de obras abandonadas o, digamos, obras inconclusas. ¿Usted tiene alguna lista, digamos, que debiéramos priorizar? Bueno, para empezar, las escaleras en la Costa Verde. Que hay tres que no llegan a ningún lado. Hay que completarlas, ¿no? Luego tenemos el bypass o el, digamos, el viaducto que está sobre el derbi. Correcto. Que está paralizado en este momento. Totalmente paralizado. También el bypass de Benavides, que está también paralizado. Y una serie de obras. Yo le voy a poner un acelerador a esas obras. Conozco el tema. Aquí hay un problema que no se ha dicho. ¿Por qué están paralizadas esas obras? Porque se ha detenido el peaje en Puente Piedra. Y como el concesionario es el mismo, como no están ingresando los recursos, no estaba avanzando. Ya, pero el tema de los peajes, ya vemos el dolor de cabeza que es ida y lo que genera. ¿Qué va a pasar con los peajes? Bueno, ahí hay un problema de origen que queremos resolver. Un peaje no puede hacerse para que el 100% de la inversión la pague el usuario. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo y también no ocurre en otras partes del Perú. Y además de ida y vuelta, ¿cómo debe manejarse esto? Bueno, de ida y vuelta y eso le colmo. Porque entonces tú estabas en Ancobo, Santa Rosa, y para irte a Puente Piedra tenías que pagar dos veces para llevar a tus hijos al colegio o para ir al hospital. Exactamente. No tiene sentido. ¿Eso va a cambiar? Pero por supuesto. ¿Cómo va a ser? Pero hay tres cosas que hay que cambiar ahí. Primero, hay que negociar con el gobierno nacional para que esa concesión y el peaje sea reducido de medida que una parte del peaje la pague el Estado. Perfecto. ¿Cómo corresponde? ¿Qué porcentaje? Yo creo que se podría pagar el Estado y 40 cada usuario. Segundo, creo que hay que poner un Puente Mellizo en el Puente Chillon. ¿Por qué? Porque el Puente Chillon es el único paso obligado de los que pagan. Y los que no pagan no tienen forma de pasar, tendrían que pasar nadando. Ah, correcto. Entonces, el Puente Mellizo para los que no pagan. Perfecto. Con lo cual tienes una vía, como en la Panamericana Sur, donde puedes ir más lento, si lo deseas, sin pagar. Dependiendo de la necesidad que tengas. Y además es constitucional. Tú tienes derecho a escoger una vía rápida con pago y una vía menos rápida sin pago. Claro, como existe en el peaje para salir por evitamiento, por ejemplo. Por supuesto. Tercero, hay que resolver un problema técnico. Cuando te acercas a San Martín de Porres y te acercas ya al cruce, pasando Javich, ya la vía se estrecha a dos carriles y ahí no puedes pasar. Ahí es el problema. Hay que hacer una vía elevada allí para pasar... Esto lo vimos la vez pasada en Puente Piedra, ¿no es cierto? Pero, por supuesto. En San Martín, perdón, en Cona Norte también. También. Pero ese aspecto que usted señala, de cuando vas efectivamente a una serie de carriles y luego prácticamente... ¿Cuánto se convierte en ambos? ...a un cuello de botella. Y en hora punta uno se elimina porque están los micros parados. Solo tienes uno para pasar. Bueno, en ese caso, ¿qué sería? Bueno, hay que ampliar la vía. Y como no se puede ampliar, porque tengo edificios a ambos, por arriba. Pero las viviendas, las casas... Por arriba. Ok, la vía elevada. Hay que empezar a crear espacios de segundo y tercer piso en Lima. Solamente así quedaría, porque imagínense las viviendas que están ahí en los... Este no es un problema que no haya ocurrido en otras ciudades. Simplemente hay que mirar lo que han hecho otras ciudades y hacerlo bien o mejor. Esta es una primera ronda que tendremos. En este caso, el doctor Enrique Cornejo es candidato de Contigo Ciudadano. Está en el pleno proceso de recolección de firmas. Un pequeño detalle sobre la recolección de firmas. Todos aquellos, brevísimo. Todos aquellos que quieran colaborar o firmar, www.firmatom.pe. Ahí están todas las indicaciones para aquellos que nos quieran ayudar. Muchas gracias, Alejandro Enrique Cornejo. Ex ministro de Transportes y Comunicaciones y ex militante aprista, ¿no? Sí. Me dijo usted... Queremos hacer un movimiento de innovación política. De innovación política. Estuvo con nosotros en este bloque que aperturamos el día de hoy. Por aquí pasarán todos los candidatos a la alcaldía de Lima. Y nos contarán a los limeños cómo van a resolver los problemas de la ciudad. Muchas gracias. 10.47, una breve pausa.